hola, hola como estan? bueno, ahora voy a comer unos ricos tamalitos deliciosos que hice apenas ayer miren son de no crean que soy una experta pero pues bueno y le hago la lucha son tamales de rajas con queso rojos y verdes tengo uno de cada uno nada mas que los acabo de calentar porque estaban un poco frios y tambien tengo aca una salsa porque como no estan picosos aca tengo una salsita y aqui las voy a ir metiendo por si quiero que me pique un poquito esta salsita pica un poquito y les enseño la consistencia hace los hace los los chelitos y luego los licue bueno los licue les debo decir en la licuadora obvio si estan licuados pues son en la licuadora y bueno vamos a empezar vamos a empezar a a abrir uno de cual cual agarrare primero voy a agarrar un rojo bueno aca tengo un verde mas cerquita le voy a quitar la hojita y ni modo voy a tener que comerlo asi con la mano sabe mas rico este es verde de pollito miren entonces le quito la hoja miren que delicioso y esta la hojita aqui estan los soniditos con las hojitas aunque ya los ruiditos estan alla afuera si escuchan aca lo ponemos es que estan ya tengo algo de apetito y miren entonces lo vamos a meter aca asi y luego ya le damos una mordida delicioso y porque la salsa de la tamal no pica casi bien ya es que es que que es es que de esto no hice video en antojitos porque ya lo tengo muy rico ahora voy a abrir uno de rajas rajas con queso miren esta caliente todavia este tambien esta tambien casi no pica porque tiene jitomatito tiene chile jalapeño tambien la metemos a la salsita esta caliente las rajas y el queso esta caliente 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 La salsa esta un poco acidita Esta rica Esta rica Ya me toca pintar mis uñas, se me están despintando ya No, 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 no. ah que rico voy a tener que dejar este porque para poder probar el otro comer el otro porque si no va a ser mucho y este es el rojo voy a quitar las hojas un pelito de las hojas, del maíz se los muestro ah que rico esta esto acá lo pongo y miren, ni modo tengo que meter mano que rico esto también no se si ponele salsita para ver porque nada me voy a poner una poquita digo poquita y le pongo mucha es que por abajito no tiene salsa es que esto es Están llenadores Siempre así le voy a poner Está rica la salsita Está rica la salsita Está rica la salsita Ahorita que no he comido para comer esto Porque no puedo comer y luego hacer este video Es demasiado Pero está delicioso ¿Qué es eso? ¡Gracias! Bueno, voy a tomar un poco de agua ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, ya voy a terminar esto porque ese ruido no me gusta Bueno, rápidamente voy a dar los saludos para mis amiguitos Saludos para Daniel Pro Para Valesca Fuentealba Saludos Valesca de Chile Gracias por ver mis videos A Saúl Ramos A Martín Escarate A Dana Saldívar Y a Rodri Reynoso A todos los amiguitos Muchos saludos Y nos vemos Ok Hasta pronto, nietecitos Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!